El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asistido en Madrid al Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios. En la reunión, el consejero urgido que se apruebe en cuanto antes los reglamentos de transición hasta que entre en vigor la nueva PAC en 2023. Hemos pedido al ministro que por parte de España se exija que se dé luz cuando antes a ese periodo intermedio para asegurar y dar certidumbre al sector, especialmente en Castilla y León, que necesita esas certidumbres, necesita saber cuáles van a ser los apoyos y que no van a ser menores que los que vienen recibiendo. Y por tanto en eso hemos hecho una especial insistencia recogida adecuadamente por el ministro y que es consciente que efectivamente esa certidumbre es necesaria. Otros temas que han estado sobre la mesa y que el ministro llevará al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea el próximo 15 de julio han sido el sector del azúcar, la peste porcina africana y el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Gracias por ver el video.